La prensa HD en la casa Voy a tener que cogeme el mambo para mí Nadie está sonando Crucé por los minis y vi a sujetos jugando domino Crucé por hoy mi vivienda y vi a Tito Swing en chancleta Con una hambre del diablo Omega se me va a salvar porque está tirando un diquito por lo menos cada dos años Yo hago Ray, hago Dembow Y voy a tener que cogeme el mambo para mí también Esto no es La Sinfónica Esto me salió del corazón Esperando que venga un empresario y manga el timón Suéltala Es que yo tengo lo mío y tú no tienes na' Demagogo quieren sonar Es que tengo los típicos y en pinta no tengo atrás Demagogo quieren sonar Y es que son de mentir y yo soy de verdad Demagogo quieren sonar Estos palomos no se buscan na' Que lo que es que yo tengo lo mío y yo tengo lo mío atento a talento No hay cotorra yo no me lo invento Cuáles maten sentimientos no son de na' Somos unos muertos palomos Buscando que yo les desplomo Ellos están claros y saben cómo somos Problemas así es que dice el sistema Echa pa' acá pa' que vea que el flow te quema Y hoy llego se te gata en la suela Tú deberías de ir pa' mi escuela Y mira como el mambo suena Y mira como el mambo suena Llegó la prensa Es que yo tengo los míos y tú no tienes na' Demagogo quieren sonar Es que estamos los típicos y en pinta no estamos atrás Demagogo quieren sonar Y es que son de mentir y yo soy de verdad Demagogo quieren sonar Estos palomos no se buscan na' Que lo que Se tiran pa' mi bloques y me dispararon No me dieron, la macaron Y tanto que de mí hablaron Y de mí ellos se burlaron Los menores que están en la esquina Sofocando con pinta y vitrina Haciéndole aguaje a toda la vecina Si no hay cuarto no hay gasolina Mira te vi como se termina Yo tengo mi flow, buen papelero Tengo contorra, soy cañitero Ustedes no tienen dinero Y si se enferman le ponemos suero No tienen piquete, no tienen brillo Andan como monaguillo Palomos no tienen ni guillo Y a mí me vaquean mis dos bolsillos Es que yo tengo los míos y tú no tienes na' Demagogo quieren sonar Es que tengo los típicos y en pinta no estamos atrás Demagogo quieren sonar Y a que son de mentira y yo soy de verdad Demagogo quieren sonar Esos palomos no se buscan na' Que lo que Traicioneros que están virao' Quieren sonar de este lao' Viven cogiendo prestao' Y parecen pistolas encaquillao' Yo ando a ciento y pico Ostedes yo nunca lo he visto Tirando puestos de pepito Y me quieren de aplomo con pito lemito' Llegó la prensa Si pa' lo que quieren que uno no fina Yo no quiero coro' contigo 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 Va a seguir, va a seguir Llegó la prensa, manito El hijo de Carmen La Cañita Bray con producidera MVP musical DJ Espreso Tony Mecla Elizabeth La familia Racy Lima, Massachusetts Mervin La Ruta 29 Noel Caeda Y los Bohemios El Cachi Ronald El Chévere Juan Guillermo El Viveré El Dumpy El Mio Libo el Dominicano Betaflow Talocorita.com Estiven en Herrera Breco Pero suelta esa guía Breco T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T